Todo lo demás es una película sobre Doña Flor, interpretada por Adriana Barraza, que es una mujer de setenta y tantos años que trabaja en una oficina de gobierno. Aurelio García Alarcón. Los requisitos dicen muy claramente que tiene que ser letra de molde con tinta azul. Y realmente es un retrato de esta mujer que lleva treinta años con esta vida, donde hace lo mismo todo el día, donde va a su oficina y se sienta invisible. Y de repente como que dice, bueno, ya no aguanta su soledad, como que empieza a luchar contra esa rutina que tiene y como lo aislada, que se siente de los demás un poco justo por el tipo de trabajo que tiene. ¿Cómo no hago enojar? Llevo dos horas aquí, señora. Hay unas reglas que se tienen que cumplir. Sí, y toda la gente está esperando para que usted llegue aquí y nos diga que está mal hecho cuando está bien hecho. No, es así, señora. El prejuicio que la gente tiene cuando dice, es una película de una burócrata, es que inmediatamente se imaginan como desde su punto de vista como ciudadano, que si esta persona me va a hacer la vida imposible, va a ejercer su poder contra mí, etc. Y a mí lo que me interesa realmente es Doña Flor como alguien que es un resultado de la burocracia y ella se siente invisible justo porque es parte de un sistema y no es un individuo y no ejerce su creatividad o su individualidad todos los días que va a trabajar. Quería hablar de la soledad. Entonces, la soledad en parte viene de su contexto laboral donde se siente deshumanizada y se siente invisible ante la sociedad, ¿no? Pero para mí, un poco para enfatizar eso, era importante que sintiera esa soledad también en su vida personal y decir un poco, pues esa soledad le llevó a esta soledad, ¿no? Pues los invito a que vayan a ver todo lo demás, que se estrena el 19 de enero y espero que vayan a salas porque es una película que realmente se aprecia más en pantalla grande y también porque es súper importante apoyar el cine mexicano en salas. Gracias.